La metodología para fijar precios debe ser de fácil comprensión, considerar el giro del negocio de la institución y su entorno para contribuir con la transparencia. La refinadora costarricense de petróleo propone cambios a la nueva metodología de ajuste de precios presentada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la Arecep, con el fin de simplificar el proceso de fijación. En estos últimos meses se han mostrado alzas y bajas en este producto que de alguna manera afectan a los consumidores del mismo. Afortunadamente en los últimos seis meses han tendido a la baja. El hecho de que no sea fijo el precio produce una inestabilidad que no le brinda seguridad a los ciudadanos. El último se produjo este viernes 28 de agosto con una baja de unos 44 colones en gasolina super, por ejemplo. SN Sur Noticias le preguntó a los generaleños qué opinan de estos cambios constantes en el precio de los combustibles y esto fue lo que nos contestaron. Yo pienso que eso es bueno para los carros, para nosotros los consumidores, que baje pero que quede estable, que establezcan esa jugadera que para arriba y para abajo. Pero no, ahorita vamos bien, está bien. Lo que no entiendo es cómo es posible que en Panamá o en Salvador baja el petróleo y ahí a la semana ya se baja. En Costa Rica como que no, no pasa nada. Igual lo suben cuando ellos quieren. Y para mí eso no está bien, sinceramente. ¿No está estable? Jamás, no. Solo cuando le conviene a ellos subirlos, no avisan o suben. Es que conforme se vaya moviendo el mercado, digamos, en el petróleo, si está bajando y está subiendo, o sea, eso no está fijo. Siempre está para arriba y para abajo. Pero me parece que está bien que lo bajen y lo suban. Y ahí que ya le puedo decir de eso. Y ahí que eso es un juguete y la verdad que te ha quedado vergüenza, ¿verdad? Y ahí sí. Hoy subes, mañana bajas y siempre bajas un poquitico y subes montanando. Puedo pensar. Y es que no sé qué decirle, es un juguete y me imagino yo. El problema es que para bajar duran un montón y para subirlo es de un día para otro. Entonces, y así estamos mal. El país está muy mal así con las precios del combustible. Sinceramente no es bueno. ¿Hay mucho cambio? Sí, muchísimo cambio. Sí.